Música Quería que iba, muchos pensaron que no la iba a lograr Soy de las calles peligrosas, ay no más Y de ahí se dio aquel sueño pa' poder triunfar Con un trocón, ando en las calles ruleteando, dando el rol Con las bocinas retumbando al millón Y soy materialista pa' entrar en acción Música Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de ahí arriba me ya albí Seguir pensando en grande es la idea en subir Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Música Marcar la diferencia se buscaba al empezar No fue planeado, la fama empezó a llegar Y la feria también se empezó a reflejar Música Y tantos años son los que cargo en la piel No ha sido fácil pero voy bien y lo sé Sé que faltan bastantes cosas por hacer Música Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Música En una fonda chiquita que parece a restaurante Música Música Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Música 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 Quería que iba, muchos pensaron que no la iba a lograr Soy de las calles peligrosas, ay no más Y de ahí se dio aquel sueño pa' poder triunfar Con un trocón, ando en las calles ruleteando, dando el rol Con las bocinas retumbando al millón Y soy materialista pa' entrar en acción Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de ahí arriba me ya esmí Seguir pensando en grande es la idea en subir Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Marcar la diferencia se buscaba al empezar No fue planeado, la fama empezó a llegar Y la feria también se empezó a reflejar Veinte Y tantos años son los que cargo en la piel No ha sido fácil pero voy bien y lo sé Sé que faltan bastantes cosas por hacer Y si, le batallamos para llegar hasta aquí No ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de ahí arriba me ya esmí Seguir pensando en grande es la idea en subir Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Música Música Música